Como les había adelantado en mi última intervención, no me equivoqué en mi diagnóstico, ya que el INDEC publicó la cifra de desocupación que está en el 9,2 y como yo les había indicado, les dije que se estimaban en un 10 que estaba dibujado y realmente no me equivoqué. Es decir, ya estamos por arriba de los dos dígitos. El mismo INDEC dice que tenemos 1.200.000 desocupados y si tomamos nada más que el 10%, entonces ya tenemos 120.000 que se le pueden ser adjudican a este gobierno en apenas un año y medio de gestión. Por supuesto, las cifras están arriba de los 150.000, por lo tanto, por más que lo dibujen, ya hemos superado la barrera de los dos dígitos. Y como les decía, existen en las dos puntas del espectro y por un posetario. Es decir, los más afectados son la juventud y están, yo dije, entre 18 y 25 y ahora ellos les vendieron a 29 y el grupo que está entre 40 y 45 y más. Es decir, las dos puntas del espectro de la desocupación. Lo que es más preocupante es que la CGT continúa con su política colaboracionista y entrega porque hemos tomado, digamos, el promedio que se ha estado produciendo en Paritaria y no supera en el 22%, con lo cual hace que la lucha de los maestros y otros gremios, que con un 35% están pidiendo. Lo mismo ocurre con la gente de Apoch y también ocurre lo mismo con la gente de Apoch. Es decir, si varios gremios que están afiliados a la CGT están cerrando por 22%, realmente la lucha de los compañeros que pretenden 35%, dado que ya la proyección que tenemos en lo que hace la inflación nos lleva a un 25, 27%. Es decir, con un 22% nuevamente estamos por debajo, con salarios a la baja y ya venimos con un 10% del año pasado. Es decir, el paro nada más es realmente muy poco, es un poco alentado. Es decir, en este momento todos los básicos de convenio están por debajo de la línea de pobreza, cosa que es muy grave y nunca ocurrió hasta el momento. Tampoco se ponen en funcionamiento los restos, que son un mecanismo para las empresas en crisis, es decir, para evitar despidos. Es decir, que es un gobierno que realmente, en lugar de tener un ministerio de trabajo, tiene un ministerio de patrón. Y las últimas novedades que tenemos en el Cico, como saben ustedes, el Cico despide 600 trabajadores. La UTA 400 tiene previsto despedir porque están sacando coches, como ustedes saben, y además de eso viaja menos gente porque realmente hay mucha gente que ya ha desistido en buscar trabajo y muchos de los han perdido. También tenemos en Atucha 800 despedidos. Y en el sector público se prevé, después de las elecciones, 8.000 despedidos que ya están programados ministerio por ministerio. El otro problema al que estamos asistiendo son las pensiones a la UD, que viene la metida que se produce después de la abortada intención de las pensiones por discapacidad. Ahora, el embate es contra las pensiones por la UD, es decir, que están impidiendo la carga de la prueba, porque en lugar de ser de los pensionados los que tienen que probar la legitimidad de la obtención de ese beneficio, realmente es el Estado que se tiene que preocupar por conseguir los certificados de matrimonio o los certificados que correspondan de convivencia, por ejemplo, cuando en realidad están obligando a gente que está en un promedio de 75, 80 años a que se ocupe de buscar el matrimonio por alianzas que se han celebrado hace 50 años o porque incluso no existen ni siquiera los testigos que pueden aportar ante un juez la convivencia. Es decir, esto es sumamente grave porque ahora dicen que no la van a suspender pero obligan a que presenten los comprobantes, cuando en realidad son ellos los que se tienen que preocupar de conseguirlo, es decir, que desde el punto de vista legal están impidiendo la carga de la prueba. El otro tema de la manera que voy a referir voy a hacer un pequeño pantallazo a través de un relato de cuáles son los últimos acontecimientos políticos a los cuales estamos viviendo. Yo dije, y realmente me han corregido, que existen traídos, y bueno, Cristina dice que es una palabra muy fuerte y que gracias también. El caso es que yo dije también que Randazzo fue el mariscal de la derrota. Porque no hay que olvidar que cuando Cristina le dio el apoyo hasta último momento, cuando se hace un censo en cuanto a lo que medían las encuestas, daban nada más que el 10% y se oí 30%. Cristina no ha cometido, obviamente, fuimos función. El otro tema es que justamente a Randazzo se le ofrece en ese momento la candidatura de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, cosa que él rechaza, porque dice que él pretendía sus ambiciones en las presidenciales. A raíz de eso, vamos a una interna, ojo, ahí la historia se vuelve a repetir, que produce desgastes. Entonces, realmente, no tenemos que repetir la receta que realmente produce desgaste. Por eso yo digo que Randazzo fue el mariscal de la derrota, como lo fue también. Porque si Randazzo hubiera ido como candidato, seguramente no hubieran tenido oportunidad de inventarle el mote canallésico a Aníbal Fernández. Y era un buen candidato Randazzo por la Provincia de Buenos Aires. Así que yo digo que Randazzo fue el mariscal de la derrota, como también lo fue la izquierda radicalizada. No nos olvidemos que la izquierda radicalizada llamó a votar en blanco y ese 3% de los que votaron en blanco fue lo que decidió la elección porque perdieron un voto último y medio. Entonces, compañeros, hay que tener memoria. Hay que tener memoria y hay que darle, digamos, cabida a hechos que pertenecen a una historia, pero si no reconocemos la historia, no tenemos presente el futuro. Entonces, acá, y vuelvo ahora a hacer un relato porque no es el piseado de lo que ocurrió en los últimos días. Se convoca, se forma una mesa de 40, la llamada mesa de los 40, en la cual convergen en todos los sectores del Pecota. En esa mesa de los 40 hubo 4 disidentes que querían las internas. Los otros 36 iban a una lista de vida. Y esos 4 disidentes, uno era el Chino Navarro, el otro era Navarro Medina, el otro era Catocodis y el otro el Cuenchi Zabaleta. El Cuenchi Zabaleta levanta el caballo, y no en la mitad del río, como decía Perón, levanta el caballo porque obviamente lo aprieta Budú porque era hombre de Budú. Ahora, entonces, lo raro es la maniobra de Catocodis. El Catocodis dice que si hay lista de unidad, él va. Pero resulta que si no va por afuera, es el que me corrigió, si no va por afuera, y el último va con masa. Ahora es contradictorio, si quiere lista de unidad, puede con masa. ¿Cuál va con masa? Catocodis. Entonces, está cogequeando con masa, ¿sí? Digámoslo, por eso hay que decir las cosas como son. Cristina, en un acto de generosidad, porque realmente está más allá del bien y del mal, como lo suele decir, ya que la ha sido toda, porque es dos veces presidenta, senadora, diputada, etcétera. Es decir que no va detrás de los honores. Llama, tiene una conversación telefónica, ella lo llama, a Jorge Taigano, ella lo llama. Le ofrece una lista, un lugar en la lista. Taigano dice que agradece, entonces Cristina le dice si podía interceder para ver si al último momento se podía generar una lista de unidad. Taigano entonces, con el listo bueno de Cristina, se pone a negociar. Y entonces, consigue que Randazzo vaya a visitar a Cristina, al departamento de ella, ahí en la calle Posadas. Cristina le ofrece el segundo lugar en la lista de senadores, o en primer lugar en la lista de diputados. Y el tipo dice que la tiene que pensar. Realmente esto es increíble. La verdad. Porque no le ofrecía nada. Bueno, así que compañeros, yo les doy las últimas novedades, que no las tengo porque, como soy el ingreso, porque puedo hacer el oráculo de lejos, como les anticipé de las novedades que había acerca de lo que ocurre en el mundo del trabajo, sino porque milito desde los 13 años y me conoce todo el mundo. Así que voy a cerrar mi intervención con una frase diciendo que las urnas, compañeros, no están guardadas. Las urnas son de Cristina y las vallenadas. Gracias por la que dice.